Dios los bendiga en esta preciosa noche, que se bendiga hermano Manfred y a los músicos por su trabajo, pueden pasar con la congregación. Estamos contentos de estar una vez más en la casa del Señor para poder hablar de lo grande y maravilloso que Él ha sido en nuestra vida. Ese último canto siempre me ha hecho pensar de que creo que yo hubiera sido uno de los primeros que hubiera muerto en el Antiguo Testamento porque no soporto la idea de ir a buscar al Señor, ir a adorarlo a Él, que no me dejen llegar hasta donde Él está. Me gusta imaginarse venir hoy y que alguien le dijera, hermano, tiene que quedarse allá afuera, desde las gradas, porque solamente le has permitido a una persona llegar hasta el lugar santísimo. Pero gloria al Señor que su muerte en la cruz rompió ese velo, dándonos acceso a cada uno de nosotros. Amén. Ahora podemos entrar, podemos ir, hoy podemos venir a este lugar y podemos tocar su gloria, su gloria Shekina, su Espíritu Santo. Amén. No hay un obstáculo, no hay un manto, no hay un velo que nos prohíba llegar hasta el Señor, más que el velo que nosotros mismos ponemos en nuestros ojos. Amén. Pero el velo que nos impedía llegar al Señor, Él se encargó de romperlo en dos. Gloria a Dios. Amén. Así de que me hace pensar que yo hubiera sido uno de los primeros muertos rebelde y respetuoso, decir, no, yo quiero llegar hasta donde Él está. Pero ese no era el orden en ese momento. Amén. Gloria al Señor. Quisiera invitarlos a ir a la Escritura. Vamos a ir a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Creo que es un capítulo muy conocido por todos. Incluso lo hemos usado para otras predicaciones. Tenía otros versículos, pero ahora en la tarde el Señor me recordó de este y creo que es más apropiado para el mensaje de hoy. Mateo capítulo 25 en el verso 14. ¿Lo tienen? Amén. Leemos juntos. Entonces dice, porque el reino de los cielos es como un hombre y yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Así mismo el que había recibido dos, ganó también otros dos, pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Veinticuatro. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, y escondí un talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hasta ahí. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, señor, por la oportunidad que nos has regalado, padre, de poder reunirnos una vez más, señor. Te pedimos en esta noche, padre, que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, señor, que las palabras que han sido escritas, señor, y han sido dejadas por reyes, por sacerdotes, por, padre, por hombres sencillos, así como por grandes letrados, como lo fue Pablo, señor, pero rechazando todo eso y tomándote a ti, señor, como primero. Padre, tú los inspiraste a cada uno, señor, para dejarnos estas palabras. Y te pedimos de que en esta noche, padre, seas tú mismo quien las interprete, quien, padre, las revele a nuestra vida y a nuestro corazón, señor. Te pedimos que nos visites una vez más, padre, que así como lo has hecho siempre, en el nombre de tu hijo Jesucristo entregamos este servicio en tus manos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. El señor les bendiga y alegría el poder verlos a todos. Amén. Bueno, en esta noche, yo deseo compartir con ustedes un mensaje que lleva por título El síndrome del impostor. Tal vez, tal vez sea un, suene diferente o extraño para algunos, para otros tal vez no lo sea. Es un término muy conocido, utilizado en organizaciones y en empresas. Se podría definir como la falta de reconocimiento a los logros obtenidos. Básicamente es una persona quien ha llegado alto en una empresa o ha alcanzado un buen puesto. Se siente un fraude en ese puesto. Él siente que no debería de ocupar ese lugar que tiene por algún secreto o algo en su vida. Hay muchos ejemplos de ellos. Yo voy a tomar a Phil McKinney. Él ya es un hombre retirado, pero en el 2007, él era el jefe de tecnología de HP o Hebel Packard. Y llegó hasta esa posición, hasta ese puesto, jefe de tecnología de una empresa de tecnologías, ¿verdad? Y en el 2007 le hicieron una entrevista en la cual a él le preguntaron cuándo se había graduado o en qué universidad se graduó. A lo que él dijo, nunca me gradué. Ese era su secreto. Él se había sentido un fraude. Él era el jefe de tecnologías de una de las mayores empresas de tecnología y sentía que era un fraude porque no había terminado su carrera en la universidad. Le hicieron la entrevista. Él con temor respondió, sabiendo que iba a ser publicada en el periódico de la ciudad de Bacavalli. Y salió la publicación. Él tenía el periódico. Y dice que él llegó a su oficina y se sentó atemorizado, esperando la respuesta de la gente cuando viera que él no se había graduado de la universidad. Y era el jefe de tecnología. Era el jefe de muchos ahí. Y dijo a él, mi sorpresa fue que no pasó absolutamente nada. A nadie le importaba que yo no hubiera terminado la universidad porque conocían lo que yo había logrado. Sabían que yo no había llegado ahí con fraude o con engaño. Que me lo había ganado. Había sido mi esfuerzo. Era un logro. En su vida era un logro. Pero él tenía un secreto que a él lo hacía sentirse un fraude. Que él no debería de estar ahí. Entonces, tal vez usted diga, bueno, hermano, ¿pero esto qué tiene que ver? Bueno, sucede lo siguiente. Yo creo que este hombre al que le fue dado un talento, creo que él tenía una crisis de síndrome de impostor. Porque dice la Escritura, no digo yo, que se les fue dado de acuerdo a su capacidad. Entonces, si el Señor le dio un talento, él tenía capacidad para administrar ese talento. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Él tenía capacidad. Entonces, si él hubiera actuado como se suponía que debía de haber actuado, hubiera, ese uno se hubiera convertido en dos o en tres. ¿Por qué no más? ¿Verdad? Porque el Señor sabía que él tenía una capacidad. Pero tal vez en él había un secreto que no le gustaba tomar riesgos. Tal vez en él había un secreto que no había terminado la secundaria. Había algo en su vida que lo llenó de temor. Él mismo dijo, tuve miedo. Tuve miedo de perder lo que tú me habías dado. Pero hay un problema. El Señor sabía que él tenía la capacidad. Entonces, no era un factor externo. No era el Señor diciéndole, te lo voy a dar aunque yo sé que no voy a recuperar nada. No, el Señor se lo dio sabiendo que él podía hacer algo con ese talento. Fue él quien se autosaboteó. Quien dijo, tengo miedo, yo no puedo. Mejor lo entierro y se lo doy intacto. Pero eso no era lo que el Señor quería. Eso no era lo que el Señor esperaba. Así de que, creo que este hombre, cuando él recibió el talento, él se sintió como un fraude. Él sintió, John, tal vez mintió en su currículum. Tal vez él había puesto que sabía de números y no sabía. Bueno, al Señor no lo vamos a engañar con un currículum falso. Pero, a donde quiero llegar, es que él se autosaboteó. Él era capaz porque el Señor dijo que era capaz. Quien no se sentía capaz, era él mismo. Él era quien no se sentía capaz, ¿verdad? Tuvo miedo. Yo creo que si le hubieran dado dos talentos, los dos los hubieran enterrado. ¿Por qué? Porque según la estadística, el riesgo sería del 50%. Tal vez si le hubieran dado 100, hubiera enterrado 99 y hubiera invertido uno, porque el riesgo era el menor. Sea cual hubiera sido, él tenía miedo y creo que padecía de este síndrome de impostor. Tal vez se sentía un fraude, que él no podía hacer lo que debía de hacer, ¿verdad? Y tal vez él estaba convencido que no podía hacer un buen trabajo. Y, bueno, en esta noche creo que el mensaje es más para la iglesia, es más para nosotros. Así lo siento yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces podemos pensar, yo no puedo hacer lo que los otros hacen, ¿verdad? Yo no puedo predicar. Es como que yo diga, yo no puedo predicar como predica el hermano Eric. Ciertamente no puedo. Y ni lo intentaría. Yo me metería en problemas. Si yo intentara predicar un domingo de enseñanza, ay, no podría. De veras no podría. Admiro el trabajo que nuestro pastor hace. Yo no lo podría hacer, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que por eso yo no desistiría de predicar, ¿verdad? Yo no puedo predicar como el hermano, pero eso no indica que yo voy a desistir de predicar. ¿Amén? Tal vez podríamos pensar, es demasiada la responsabilidad. Un talento, ¡guau! Yo no sé cómo aquel puede con cinco. No, esto es mucho. Yo mejor lo entierro, ¿verdad? Pero te estás autosaboteando. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que tú tienes una capacidad. No eres un fraude. Hermano, pero es que es como que hoy el hermano Manfred hubiera dicho, es que hermano, yo no me siento que sea un buen director de alabanzas. Porque es que yo en realidad nunca había cantado hasta que canté aquí en la iglesia. Entonces, no tengo un punto de comparación. Yo siento de que mis hermanos, porque ellos me aman, dicen que lo hago bien, pero entienden a dónde quiero llegar con esto. ¿Amén? ¿Verdad? El Señor le dio un talento. El Señor sabía que él tenía la capacidad para administrar ese talento. ¿Por qué debería de enterrarlo? Él no es un fraude. Porque el Señor sabía que tenía la capacidad. Aunque tal vez el hermano nunca había cantado en otro lugar. Tal vez él empezó a cantar hasta que, bueno, alguna que otra serenata, la hermana Liz, pero empezó a cantar hasta que estaba aquí. ¿Una? No. Mínimo dos, diga. Entonces, tal vez él empezó a cantar hasta que estaba aquí. Y el hermano podría decir, yo me siento un fraude, porque yo nunca había cantado antes. Entonces, bueno, pero no es así. Él tiene la capacidad para hacerlo, porque por eso le fue dado ese don. ¿Verdad? Y así es con cada uno de nosotros. ¿Amén? Yo, y esto, a pesar de que conocía el término, el término en realidad lo conocí el año pasado, la razón por la cual quería hablarles de este tema, o sentí hablar de este tema, fue por la visita que hicimos este domingo donde el hermano Daniel, en donde tuve que bautizar a esos dos hermanos, es la segunda vez que realizo, o que bautizo a alguien. La vez anterior, la primera vez que bauticé a alguien, fue justamente en Santa Cruz, pero yo no lo quería hacer. No lo quería bautizar. ¿Por qué? Me sentía como un fraude. Tenía una crisis de síndrome de impostor. Porque tenía la teoría. Era un tema que había predicado, que he predicado, que es uno de los pocos temas que me sé las citas de memoria, porque me cuesta mucho aprendérmelas. Yo mismo soy bautizado. Tres ministros han puesto sus manos sobre mí, han orado por mí, me han ordenado. Creo que no me faltaría nada. Y todo eso lo tenía antes de realizar ese bautismo y no quería. Ese era mi secreto. ¿Cuál era mi secreto? Yo no lo quería hacer porque yo me sentía un fraude. Hermano, ¿pero por qué te sentías un fraude? Porque yo me bauticé a los 12 años y a los 19 me salí de la iglesia. Ahora, la persona que voy a bautizar no sabe eso. Tal vez nadie en Santa Cruz sabía eso. Entonces, era un secreto que estaba alimentando mi síndrome de impostor. Porque me hacía pensar cómo yo le voy a poder decir a esta persona, es el primer paso. Estás comprando el piquete para subirte al barco. Tienes que seguir luchando. Sigue santificación. Tienes que llegar a nacer de nuevo. Tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo cuando yo me había salido de la iglesia a los 19 años. Pero nadie sabía eso. Era mi secreto. Así que yo me desacredité a bautizar a la hermana. Y de hecho había tomado la decisión de que no lo iba a hacer. Porque me sentía un fraude. Porque sentía que no podía hacerlo. A pesar de que tenía la teoría, había visto cómo se hacía, sabía todo, todo cómo hacerlo. Sabía lo que significaba, sé muy bien lo que es, sabía en qué momento tenía que orar, si tenía que hablarle lo que tenía que decirle. Los ministros habían orado por mí. Tenía todo. Estaba listo. Solamente tenía que efectuarlo. Pero yo, yo, porque nadie llegó y me dijo, hermano, no, tú no puedes. Nadie. Yo mismo me desacredité. Yo mismo me hice sentir que era un fraude y no podía realizar ese bautismo. A eso se le conoce en las empresas como el síndrome de impostor. Justamente a eso, al descrédito propio por los logros que has obtenido. ¿Por qué? Porque en realidad es un logro el conocer del tema del bautismo. Es un logro para mí que los ministros hayan puesto sus manos sobre mí y me hayan ordenado. Todo eso es un logro. Yo estaba desacreditando todo eso que el Señor había puesto en mis manos. Yo lo estaba desacreditando. Nadie lo estaba haciendo por mí. Yo mismo lo estaba haciendo. Y hermano, en esta noche yo no espero que te sientas culpable de absolutamente nada. Esa no es mi idea. Quiero hablar de un padecimiento que podemos tener o más que padecimiento, una idea de que somos un fraude, de que no merecemos cantar o no merecemos tocar o no merecemos ni siquiera venir a la iglesia por algo que pasó hace tiempo o no merecemos predicar porque nos sentimos un fraude, porque hay un secreto en nuestra vida que nadie sabe. Hay un secreto en nuestra vida que solamente el Señor sabe, pero ese secreto te hace sentir un descrédito a lo que has logrado. porque déjame decirte algo, tienes logros en el Señor, los tienes. Si tú estás aquí sentado hoy, para mí eso es un logro, uno de muchos. ¿Ven? Si horas antes de comer, ese es un logro. Si horas antes de dormir, ese es un logro. Si buscas al Señor en su palabra, ese es un logro. Si escuchas un mensaje, ese es un logro. Hermano, hermana, tú tienes logros en el Señor. ¿Por qué los desacreditas? ¿Por qué te sientes un fraude? Hermano, es que yo hice algo en el pasado. Yo dije algo en el pasado. Y debido a eso, yo no siento que yo puedo tomar un micrófono y cantar un especial. Debido a eso, yo siento que no puedo tomar un micrófono y dar un testimonio por algo que yo hice hace mucho tiempo. Yo me siento un fraude de cristiano, me siento un fraude de cristiana. A veces me cuesta venir a la iglesia porque siento que ni siquiera debería de venir a la iglesia por el fraude que soy. Ese puede ser el pensar que tú tienes. ¿Verdad? Podemos tener personas desde afuera que digan esa esa canción te salió bien por pura suerte. ¿Verdad? Este mismo hombre, Phil McKinney, él habla de un joven que él conocía en la empresa que tenía un caso severo de síndrome de impostor. Este muchacho cada vez que un alto mando le decía quédese ahora más tarde que queremos tener una reunión con usted. Él llegaba corriendo y le decía me van a despedir. Me van a despedir. Si quieren reunir conmigo porque me van a despedir. Puede usted imaginarse alguno de los músicos donde la hermana Laura le diga el día de domingo hermano quédate que ocupamos hablar contigo después del culto. Y él salga y diga me van a decir que ya no toque más. Ya van a decir que no toque más. Bueno ese es ese justamente es un caso severo de síndrome de impostor porque tú mismo sientes te sientes que no puedes realizar mejor dicho que no debes realizar ese trabajo por algún secreto o algo que sucedió hace tiempo en tu vida por algo que hay ahí tú dices es que yo no puedo y cada vez que alguien me pide hablar conmigo es porque me van a decir que ya no lo haga más. Él hablaba de este muchacho de que cada vez que un alto mando quería hablar con él para felicitarlo o una vez era para subirlo de puesto él creía que lo iban a despedir. Él creía que lo iban a despedir. Hermano ¿puedes tú imaginarte venir a la iglesia buscar del Señor con el pensamiento con la idea de que el Señor no te va a escuchar? Con la idea de que el Señor está esperando que salgas para enviarte al infierno y es increíble el pensar o creer que tenemos gente así que tenemos gente que lucha tiene una batalla en venir a la iglesia porque se sienten un fraude porque creen que no merecen ocupar una de esas sillas. Hermano tú no eres un fraude tú eres un hijo de Dios tú eres una hija de Dios y no importa lo que hayas hecho en el pasado no importa cuántos secretos tengas no importa cuántas veces el acusador venga él no puede cambiar eso nadie puede cambiar lo que tú eres nadie puede quitarte tus logros nadie puede quitarte tus logros tus logros en el Señor ven esos son los que valen aquí esos son los que importan aquí no los desacredites no lo hagas ¿por qué? porque al Señor si vemos a Jacob Jacob pudo engañar a Esaú Jacob pudo engañar a su padre además mintió cuando Isaac le dijo ¿cómo llegaste tan rápido? le dijo Dios prosperó mi camino Dios metió a Dios en eso pero cuando se encontró con el Señor si él quería esa bendición tenía que pelear por ella tenía que luchar por ella y luchó toda la noche luchó toda la noche y ese logro nadie se lo pudo quitar es la fecha y nadie le puede quitar ese logro a Jacob logro que cambió su nombre hermano hermana tú tienes un logro que ha cambiado tu nombre y nadie puede quitarte eso amén así de que deja de sentirte un fraude deja de creer que eres un fraude amén esa lucha que tienes para venir a la iglesia para buscar del Señor porque no lo merezco deja eso a un lado tú eres un hijo y una hija de Dios amén gloria a Dios el secreto está alimentando ese síndrome pero eso es interno puede haber un factor externo y lo hay se llama acusador él puede venir a alimentar aparte del del secreto que tienes que alimenta ese síndrome también puede venir un factor externo llamado diablo y satanás a querer acusarte y decirte después de lo que hiciste como te atreves como osas venir a la iglesia tú no mereces estar aquí yo he escuchado eso y no de un hermano sino de ese acusador aquí en mi mente y estoy seguro que también en la tuya yo creo que él hace un excelente trabajo como acusador ¿verdad? tal vez te diría si yo hubiera hecho eso que tú hiciste yo me hubiera ido del país ¿verdad? debería darte vergüenza llamarte cristiano ¡wow! el Señor no murió por ti ¿cómo puedes dejarlo que él te diga esas cosas? y más que eso ¿cómo puedes creerle? más allá de eso porque creo que no se va a callar toda la vida ha ladrado sin dientes y eso no va a cambiar ahora pero ¿cómo puedes creer lo que él te está diciendo? ¿cómo puedes creerle a Satanás y no creerle al Señor? ¿cómo podemos creer lo que él dice y no creerle al que murió por nosotros? él no ha hecho nada por ti nada él no ha hecho nada por ti ¿qué derecho tiene de venir a acusarte? y el Señor que lo ha hecho todo por ti ¿por qué no crees en sus palabras? ¿amén? ¿por qué no haces caso a lo que él dice? hermano ¿y qué dice él? de que tú puedes venir a él con tus errores y tus fallas porque él ya las clavó en la cruz del calvario de que el velo está roto en dos y tenemos acceso libre a su gloria de que hermano tú tienes el derecho hermana ustedes tienen el derecho de venir a esta iglesia y que una sonrisa los reciba afuera y les diga tome asiento y disfrute de la palabra del Señor y nadie le va a quitar ese derecho y yo no he estado desde que se levantaron esas paredes pero estoy seguro de que a nadie se le ha negado ese derecho de que esas puertas han estado abiertas para aquel que quiere buscar al Señor ¿amén? porque el Señor puede ser hallado en este día así de que ¿qué te detiene? mira al Señor lo podían acusar de ser un hijo ilegítimo y si querían dañarlo podían decirle bastardo podían maltratarlo con todo ese tipo de palabras podían decirle pero este es un simple carpintero ¿qué nos viene a decir? nos viene a enseñar podían decirle pero es que cuando tú naciste eras tan pobre que naciste en un establo que les prestaron en un pesebre prestado e incluso lo dijeron creo que es en Mateo 18 le dijeron ¿pero no es este el hijo del carpintero? ¿no es su madre María? ¿de dónde viene tanta sabiduría? amén podían acusarlo de todo eso pero el Señor sabía muy bien quién era Él Él sabía muy bien de dónde venía ese poder de dónde venía esa sabiduría amén Él sabía que Él podía blandir esta espada y quién era esa espada amén y no había un factor externo que pudiera hacerle creer o desacreditar lo que Él era entonces hermano hermana no debería de haber un factor externo en tu vida que desacredite los logros que has obtenido en el Señor porque como dije hace un momento todos aquí hemos logrado algo en el Señor si tú estás aquí tú has logrado algo en el Señor no dejes que nadie te lo quite y principalmente no dejes que nadie le quite el valor que tiene a ese logro yo cuando voy a visitar algún médico de la rama que sea yo los veo como ellos ponen sus títulos ¿verdad? en las paredes imagínense ustedes si uno de ellos pero ese título usted lo compró eso sería una ofensa ahora si lo compró no pero si si él obtuvo ese título de la manera correcta ese título que es un simple papel con un nombre de él con un folio y demás pero ese título para el que lo obtiene representa horas y horas de estudio desvelo falta de dinero porque en ese momento tal vez no trabajaba tal vez tenía una beca aguantaba hambre solamente la persona que tiene ese título sabe el esfuerzo que le tomó obtenerlo creo que ya sabes a dónde voy solamente tú sabes cuánto valen tus logros solamente tú sabes qué tan difícil ha sido mantenerte siendo una persona cristiana o cristiana hasta el día de hoy a pesar de los errores las fallas que hayas cometido solamente tú sabes cuánto vale ese logro entonces porque dejas que Satanás te diga cuánto vale porque dejas que alguien más te diga que no vale lo que tú sabes que eso vale amén y principalmente como tú mismo lo desacreditas hermano pero es que yo hice algo ahorita vamos con lo que hiciste no te preocupes démoslo ahí quieto un momento yo podría decir no merezco estar aquí predicando tal vez ese síndrome de impostor va a llegar a mí a decirme yo no merezco estar aquí predicando cuando estuve descarriado un tiempo tal vez alguno de los músicos podría decir yo no merezco estar aquí tocando porque yo no estudié música no tengo un título de música no merezco estar aquí sentado porque los hermanos saben lo que yo hice lo que yo dije donde yo anduve y de seguro se deben de sentir mal cuando me ven entrar por esa puerta podemos todas esas ideas pueden llegar a ti eso no quiere decir que sean verdad eso no quiere decir de que pesa más eso que lo que tú has logrado amén puede alguien aparecerse y decir él no debería estar aquí déjame decirte algo si alguien no debería estar aquí ese es satanás ese es el mayor impostor que yo conozco ese sí es un impostor ese no tiene síndrome ese es el impostor él no merece estar aquí él no se ganó eso él lo perdió ven él él es el que no merece estar aquí él es el que no merece predicar él es el que no merece tocar él es el que no merece una de esas sillas él es el que no merece un Dios te bendiga pero tú si te mereces todo eso tú si lo mereces hermano porque porque la sangre que se derramó en la cruz fue por ti la sangre que el Señor derramó fue por ti por ti él derramó esa sangre esa sangre nos hizo merecedores amén así que esa sangre tiene un valor esa sangre tiene un valor porque la desacreditamos porque le quitamos el valor que ella tiene amén no debería de ser así amén no debería de ser así muy bien el Señor ves deja deja de esperar que alguien te diga que lo puedes hacer que tienes su aprobación amén deja de esperar que alguien te diga no hermano ven del testimonio para mí está bien tú lo puedes hacer hermano da el testimonio para la gloria y honra del Señor amén no necesitas una aprobación de alguien para hacerlo yo quiero cantarle al Señor no canto bien hermano cántale al Señor porque el Señor merece ser alabado amén yo no quiero estar en una iglesia en donde no alabemos al Señor él merece ser alabado él merece ser adorado amén gloria a Dios hermano predica la palabra del Señor hazlo si ese es el deseo y el llamado que Dios ha puesto en tu corazón hazlo es que si yo lo hago sería un fraude de predicador según quien según quien tú serías un fraude según Leymann según tú mismo según Satanás hasta donde yo sé la aprobación y el llamamiento viene del Señor amén así de que esa es la aprobación que tú necesitas amén hermano es que no quiero ir a la iglesia me da vergüenza me da vergüenza porque los hermanos me han visto en el súper en la feria en la calle y ellos saben lo malo y y no quiero ir pero tú mismo te estás desacreditando nadie te está deteniendo a no a venir a la iglesia el pastor no está aquí diciendo bueno esta es la lista de personas que no pueden venir a la iglesia el día de hoy y en adelante y esa es la lista actualizada de las personas no eso no eso no está pasando eso está pasando en tu mente amén no seamos como el elefante del que habla el hermano Brannan él cuenta una historia de un pequeño elefante que fue amarrado del pie a un clavo en el suelo él le da vueltas en ese clavo intentando soltarse y fue creciendo y fue creciendo y en su mente él no podía arrancar ese clavo llegó a ser un elefante adulto no recuerdo cuántas toneladas puede empezar pero en su mente ese gran animal no podía arrancar un pequeño clavito del suelo porque él creció creyendo que no lo podía quitar hermano hermana yo creo que tú has crecido en el Señor yo creo que no le estoy hablando a personas que vinieron al Señor ayer o que durante toda su vida nunca han escuchado del Señor y escucharon de él hoy en la tarde creo que le estoy hablando a personas que han corrido esta carrera por un tiempo y yo creo de que ustedes han crecido en el Señor espero que no hayan crecido atados a un clavo creyendo que ahora no lo pueden arrancar nuevamente recuerden el síndrome del impostor es el descrédito de los logros que he obtenido así de que si tú has crecido en el Señor si tú has peleado batallas en el Señor si tú te has esforzado si te has bautizado si has luchado y has crecido en el Señor espero que no hayas crecido atado a un clavo y ahora ya con tus logros creyendo que no lo puedes arrancar esa es una mentira de Satanás de que él mientras tú crecías mientras tú ibas peleando tus batallas él mantenía ese secreto ahí guardado como un clavo atado a tu vida y que no importa cuánto tú hayas avanzado en el Señor no importa cuánto tú ores cuánto alaves cuánto levantes tus manos cuánto busques de él sigues atado a ese clavo no importa las veces que vayas a la iglesia no importa las veces que grites amén aleluya gloria a Dios sigues atado a ese clavo hermano hermana esa cadena esa cuerda que te ata ese clavo el Señor la cortó hace mucho tiempo hace mucho tiempo en la cruz del calvario él cortó esa cadena que te ata a ese clavo así de que si sigues dando vueltas alrededor de ese clavo creyendo que sigues atado a él el Señor ya lo rompió el Señor ya la cortó estamos desacreditando la obra que el Señor ha hecho en tu vida amén sabes como es eso con esta historia voy a ir cerrando no iba a ser muy largo han disfrutado la palabra del Señor muy bien había un hombre que estaba vendiendo su casa y vino un comprador y él le dijo bueno te vendo esta es la casa que vendo me gusta ok bueno te vendo toda la casa menos ese clavo que está ahí en la pared y él le dijo como así si vamos a firmar un contrato yo estoy a vender la casa entera pero ese clavo ahí es mío es un clavo me la está dejando barata vamos a pagar firmó un día alguien tocó y le dijo si ah cuánto tiempo ya va tiempo sin verte y le dice y cómo has encontrado la casa le dijo el antiguo dueño muy bien está muy bonita y todo ah qué bueno con permiso voy a pasar y le dijo no un momento la casa es mía y le dijo sí la casa es tuya pero el clavo que está en esa pared es mío aquí tengo un papel que dice que ese clavo es mío y como él está aquí entonces yo voy a entrar y el hombre entró y colgó su ropa sucia y colgó una bolsa de basura y se fue y le dijo no me toques nada que yo ponga ahí porque ese clavo es mío y se fue al tiempo regresó y imagínense el hedor de esa ropa sucia esa basura y le dijo qué bueno que ya llegaste llevo a llamar a mi abogado y a la policía porque le dijo sí no te preocupes vengo a poner otra bolsa de basura y otra ropa sucia que no tengo donde ponerla y la voy a poner en mi clavo y así siguió la historia bueno hermano muchas veces nosotros vendemos nuestra casa vendemos toda esa antigua vida que teníamos y dejamos un clavo y se lo dejamos a Satanás para que él pueda seguir entrando y colgando su ropa sucia en ese clavo vende toda la casa deshazte de toda esa casa antigua vendela toda deshazte de todo eso de ese secreto de ese clavo de ese síndrome de impostor de ese fraude que te sientes vende todo eso y deshazte de todo eso ¿por qué? porque tienes algo mejor esperándote llamado Jesucristo ¿amén? gloria al Señor así de que deja de sentirte que eres un fraude deja de sentirte que no mereces estar aquí en este lugar cuando Dios derramó su sangre para que tú estuvieras aquí hoy ¿amén? y yo no puedo concebir que le quitemos al Señor el valor que tiene su sangre cuando su sangre nos ha salvado su sangre nos sanó su sangre nos rescató ¿amén? gloria a Dios así de que hoy yo quería darles un reporte de que fui a Santa Cruz y bauticiado jóvenes no sintiéndome un fraude ¿amén? sino sintiéndome como alguien que el Señor le dio la oportunidad de predicar la palabra del Señor ¿amén? y que ha sido el Señor quien me ha regalado eso y no voy a permitir que nada ni nadie me haga sentirme un fraude cuando sé muy bien que no lo soy que soy un hijo de Dios y merezco estar aquí predicando su palabra ¿amén? y tú mereces estar aquí sirviéndole a Él tú mereces estar aquí tocando tú mereces estar aquí predicando tú mereces estar aquí contando un testimonio una alabanza diciéndole al Señor lo maravilloso que Él es ¿amén? tú mereces eso y mucho más que nos está esperando ¿amén? así de que no desacreditemos la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida y no dejemos que nadie le quite el valor a la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida ¿amén? tú sabes lo que vale tú conoces tus logros tú conoces tu camino tú sabes cuánto has recorrido cuánto has aguantado cuánto has soportado así de que deja ese pasado atrás deja ese secreto atrás deja de sentirte como un fraude levanta tu cabeza dice dice el libro dice la palabra que siete veces se cae el justo más él se va a levantar ¿amén? de sacudir el polvo y seguir caminando ¿amén? deja eso ahí atrás el Señor ya se encargó el Señor ya lo pagó ¿amén? el Señor ya cortó esa cadena que te unía a ese clavo hermano yo quiero hoy de que tú salgas de este lugar sigas creciendo en la palabra del Señor no estando atado a nada no estando atado a ningún secreto a ningún pasado a ningún fraude a nada yo quiero de que sigas creciendo en el Señor libremente de que goces y disfrutes cada amén que digas cada oración que ores cada alabanza que cantes cada mensaje que prediques cada vez que hables de Él que lo hagas con gozo y alegría ¿amén? ¿por qué? porque Él te ha hecho libre gloria a Dios Él te ha hecho libre Él quiere que tú alabes libremente que lo busques libremente que aplaudas libremente que cantes libremente ¿amén? Él hizo eso por ti tú no eres un fraude no lo eres eres un hijo y una hija de Dios eso es lo que tú eres ¿amén? y no hay forma en que un hijo sea un un fraude de hijo no puede Él siempre va a ser hijo ¿amén? así de que siéntete valora lo que has logrado valora el sacrificio que el Señor hizo por ti valora cada digamos hablando de la hermana Laura que hoy tocó el violín cada vez que mueva ¿cómo se llama? ese pato arco ¿sí? cada vez que mueve el arco cada movimiento del arco que lo valore yo le digo que ese es un zoológico porque ahí tiene partes de animales se llama entonces cada vez que lo mueve que sea es un logro y que lo valore como tal que cada tecla que la hermana Pamela toca sea un logro y lo valore como tal y cada vez que ejercen toma el palillo y cada golpe que da cada golpe que da es para el Señor entonces debería de valer lo que vale la predicación lo que vale un amén lo que vale una alabanza amén porque lo hacemos para el Señor no eres un fraude como te han dicho no eres un fraude como te has sentido eres un hijo y una hija de Dios amén eso es lo que tú eres deja de sentirte algo diferente valora lo que el Señor hizo en tu vida amén valóralo atesóralo amén aduénate de eso aduénate de eso aduénate de tus logros hermano amo orar aduénate de eso amo cantar aduénate de eso amo estar en mi casa y poner un mensaje y oír cantos y brincar y correr yo amo ser libre sirviéndole al Señor porque lo eres es que tú eres libre no deberías de sentirte nada diferente amén gloria al Señor hermanos hermanas que el Señor les bendiga en esta noche gloria al Señor quisiera quisiéramos una oración amado Padre celestial doy las gracias Señor por la oportunidad que me has regalado Padre de hablar lo grande y maravilloso que tú eres Señor Padre me siento tan pequeño en esta noche sabiendo Padre de que lo grande y maravilloso que tú eres y has hecho en nuestras vidas Señor te pido Padre que si dije algo equivocado me perdones ese fui yo pero Padre si algo bueno fue puesto en el corazón de tus hijos Padre ese fuiste tú Señor y te doy las gracias por eso Padre Señor llévanos con bien a nuestros hogares Padre y ahora que vamos a orar por las peticiones Señor si era que lo hagamos no sintiendo de que tú no nos vas a escuchar sino sabiendo de que tú ya la contestaste Señor cada petición que vamos a presentar Padre de que tú sigues siendo el mismo Dios que sana el Dios que salva y restaura las vidas Padre gracias te doy en el nombre de tu hijo Jesucristo Amén y Amén Amén